¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy en la Guaya Guitar vamos a ver cómo usar nuestro dedo pulgar por encima del mástil. Una técnica, un recurso muy usado por guitarristas por ejemplo como Richie Blanc Muro o Hendrix que hicieron de ello una técnica muy muy habitual. Lo vamos a ver no sólo en rock clásico sino también en un rollo más metalero un estilo también funky y ejemplos incluso hasta con alguna progresión culto jazz. Así que vamos a por ello. Bien, antes de ver estos cuatro ejemplos y a modo un poco de introducción, deciros que con el pulgar vamos a pisar las cuerdas sacándolo por encima del mástil y eso nos va a dar más libertad para que tengamos cuatro dedos útiles para tocar más notas. Deciros también que es posible que al principio con estos ejemplos y cuando empiezas a tocar esta técnica os duele un poquito el pulgar. Es normal porque al sacarlo por aquí arriba y pisar las cuerdas pues duele un poco la parte de la curvatura del dedo pero eso es normal y con el tiempo se va quitando. También deciros que va a haber que alargar un poquito la mano porque al tener el dedo ahí puesto y estirar por ejemplo el dedo meñique o el tercer dedo nos va a costar un poco mantener los dedos ahí puestos pero también con el tiempo y saber cómo iremos estirando esa postura y no nos lo doyera. Vamos a ver los ejemplos. Bien, muchos de los reels de Richie Blamore están tocados usando el pulgar por encima del mástil, ¿no? He escogido este de Lonely Rack'n'Roll porque es un ejemplo que nos puede venir muy bien para crear nuestros propios reels y Solix, ¿no? Ya que vamos a tocar una escala pentatónica vamos a ponernos en la tónica de la canción que es en el tono de Sol, cogiendo aquí el 3 de la sexta y lo que está haciendo es una línea dentro de la escala pentatónica menor de Sol y combinando ese 3 en la sexta. Al hacerlo con el pulgar dejamos libre los cuatro dedos con lo cual tenemos muchas más posibilidades, ¿no? Un dedo más, ¿no? Para hacer más cosas que si tuviéramos uno de los cuatro dedos ahí todo el rato puesto en el tren. Yo les decía que a lo mejor os cuesta un poquito el mantener ahí el 3 en la sexta en este caso a la vez que vamos tocando con otros dedos en otros trastes, ¿no? Porque hay que estirar un poquito porque el dedo duele un poquito cuando está ahí arriba entonces, bueno, pero eso es práctica, ¿no? Hacemos 3 en la sexta, lo tocamos dos veces ahora hacemos 5 en la quinta 3 en la sexta, que va a ser la nota pedal ahí 3 en la tercera y 5 en la cuarta y mantenemos en todo momento ahí la sexta cuerda ahí en el 3 lo que pasa es que la vamos muteando un poquito ahí con la púa para que no se nos junte con las otras cuerdas, ¿no? Y ahora acabamos con con eso, esto que es ahí en la nota Fa en el 3 de la cuarta combinados otra vez con esa nota Sol, ¿no? en el pulgar es muy parecido, es un poco llamada respuesta, ¿no? que se dice la primera vez que hacemos y la segunda un poquito ahí a ese final, ¿no? intentamos mantener ese pulgar y si queréis para crear vuestros propios Liffs o Riffs y tal es muy sencillo, ¿no? mantenemos ahí ese dedo ahí y vamos cambiando dentro de la escala a la que estamos, ¿no? en este caso viene bien para las pentatónicas, ¿no? pues vamos haciendo nuestros propios en cualquier momento podemos volver a esa nota tónica a raíz de la escala ya que tenemos el dedo ahí puesto, ¿no? aunque nos cuesta un poquito ir cambiando de dedo pero es muy, muy... bien, el rit de Superhero de Razer X con Paul Gilbert a la guitarra, ¿no? lo que va a hacer es mantener ahí la sexta cuerda en la nota así, en el 7 y vamos a ir haciendo cuartas con cejillas con otros dedos, ¿no? vamos a hacer en el 7 y en el 9 para ello vamos a tener que mantener el pulgar ahí y nos va a facilitar pues que vamos a tener un dedo extra, ¿no? para poder hacer esas posiciones de cuartas que también Richie Blanc ha metido muchos riffs de Parpel y de Rainbow, ¿no? en este riff de Razer X va a ser bastante complicado la púa ya que nos vamos a tener que saltar la quinta cuerda vamos a tener que ir haciendo entonces es bastante complicado ya vamos a tener que saltar esa cuerda y lo que vamos a ir haciendo es sexta cuerda nos vamos a 7-7 ahí con la cejilla volvemos a la sexta cuerda es decir, todo el rato vamos a ir combinando el 7 y el 9 de cuarta y tercera con esa sexta cuerda que la tenemos con el pulgar de cogida, ¿no? un poco ese ritmo que es bastante complicado de coger al principio, ¿no? para acabar hacemos vamos ahí al... en realidad son cuartas que están formando el acorde de Fa y volvemos al 9-7-9 con un ligado ahí, 7-9 ligado al 7 lo hago despacito y ahí lo acabamos con una escala de... tocando a toda velocidad ahí en la escala de Si menor, perdón hacemos... bajamos... por octavas empezamos en el 7 de la sexta 7-9-10-7-9-10 bajamos al 12 y ahí empezamos una nueva octava, una nota... otra vez una nota Si en la cuarta cuerda y después haremos lo mismo en la segunda, ¿no? para acabar ahí con un 20 y lo despacito otra vez... bueno, lo que estamos viendo un poco en el tutorial de hoy es esa posibilidad que nos da el mantener ahí ese dedo, ¿no? para con los otros dedos, en este caso hacer intervalos de cuarta bien, vamos a poder utilizar también este uso del pulgar por encima del mástil por ejemplo para hacer rasgueos funky, ¿no? si dejamos... yo por ejemplo aquí en este ejemplo he tocado el... he mantenido el 8 de la sexta cuerda ahí con el pulgar y puesto y con intervalos también de cuarta como hicimos en el anterior ejemplo vamos a tocar un rasgueo funky pero dejando sonar, a diferencia de como hicimos en el otro ahora vamos a dejar sonar todo el rato esa sexta cuerda en el 8, o sea nota 2 y esa nota 2 se va a ir juntando con las diferentes notas que vayamos tocando con los otros dedos eso va a generar pues que parece que haya dos guitarra, ¿no? con una estamos haciendo ese tipo de sonido y con otra estamos manteniendo ahí ese sexta nota es como si estuvieramos haciendo guitarra y bajo al mismo tiempo, ¿no? ya que la púa va a pasar por todas esas cuerdas vamos a parar también la quinta cuerda, no va a sonar que también lo podemos hacer con el pulgar, al rozar un poquito ahí, ¿eh? rozamos ahí y ya la quinta cuerda queda muteada ahí con el pulgar, ¿no? y vamos a... a dejar que suene también la sexta cuerda junto con esos intervalos de cuarta que estamos haciendo, ¿va? vamos despacito eso, que yo levante aquí el dedo índice en el 8 para mutear esas cuerdas, ¿no? y que se produzca ese sonido así más de ritmo más funky, con más groove y tal en la sexta cuerda sigue sonando todo el rato ya que la tengo ahí pillada, ¿no? entonces es dejarla ahí sujeta y ir combinando ese ritmo funky, ¿no? vamos a poder tocar también hacer algunos arreglos que se salgan de eso ya que podríamos hacer una escala pentatónica ahí donde estamos, ¿no? menor... no... 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 otra de las aplicaciones del pulgar es a la hora de hacer acorde, ¿no? hay acordes que por la cantidad de voces que tiene, a lo mejor tenemos que tocar 4 o 5 cuerdas haciendo notas distintas, pues el pulgar nos va a ayudar para poder tocar la nota más grave normalmente, ¿no? en esta progresión que yo he tocado, que suena así un poco a jazz, ¿no? y tal... vamos a hacer acordes que... los que... ayudarnos del pulgar no va... no va a venir bien, ¿no? porque de alguna manera, por ejemplo en este primer acorde que yo he hecho que es sol mayor 7 podemos tocar la tónica ahí en el 3 de la sexta y haríamos 4... 4 en cuarta tercera, 3 en la segunda y la primera cuerda en el 2, eso sería un sol mayor 7 copiamos también la quinta cuerda con el pulgar ahí rozando un poquito nos iríamos, por ejemplo, a un to 9 bien luego para hacer la menor 7 aunque se podría hacer de varias maneras, ¿no? pero nos podemos ayudar también un poco del pulgar para hacer la tónica ahí en el 5 de la sexta y el resto del acorde con el... con una cejilla en el 5, 5, 5 de la cuarta, tercera y segunda y para hacer el último acorde pues podríamos hacer, por ejemplo, un red 9 no es una progresión muy muy típica de jazz es decir, lo hacemos de atrás con el pulgar ahí sol mayor 7 mi 9 la menor 7 con el pulgar y red 9 vamos a añadir a una variación ahí vamos a añadir a una variación ahí y